¿Con quién estoy? Me acabo de encontrar a la Marianne. Vamos a hacer una junta muy seria, señor Isbo. Señor Isbo. Hola. Hola. Hola, chicos. Estamos en la premiere del Día de la Unión. Estamos en la premiere del Día de la Unión. Estamos en la premiere del Día de la Unión. ¿Vieron? 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 Ah, estaban diciendo que hicieramos un poco verón. Sí, pero cuenten con ellos. Sí, cuenten con ellos. Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué onda? Ya es miércoles. Ya es jueves. Sí, es domingo. Mira, 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 la Marianne. Y nos vamos a juntar el día de hoy. Falta la flaquita. Y chicos, aquí estoy con los expulsados. Y les quiero contar que vamos a estar en la premiere de la película, el Día de la Unión. Con Cuno Beckett. En la premiere, ahí los vemos. Y nos haces coño acá. Chao. Chao. Gracias por ver el video.